Hola amigo de Todoautos, mi nombre es Aldo Yamunaqué, asesor de ventas de Hyundai Levolan y les voy a presentar el nuevo i20. El nuevo i20 presenta faros alargados que nos permiten tener una excelente iluminación. En la parte central, el logo de Hyundai cromado y más abajo termina con una parrilla hexagonal con bordes cromados que se acoplan perfectamente a los nuevos faros neblineros. El nuevo i20 presenta dos tipos de motores, uno de 1.2 y el que estamos presentando aquí es el de motor 1.4 MPI, que presenta 4 cilindros, 16 válvulas, con una potencia máxima de 98.5 HP y un torque de 13.6. La tecnología dual CBBT más los componentes ligeros y el bloc de aluminio nos permite tener un mejor rendimiento en lo que es el combustible. En la parte lateral podemos observar que presenta un largo de 3.99 m, un ancho de 1.76 m, con una altura de 1.52 m, con una distancia entre ejes de 2.57 m y un aro 16 en todas sus versiones. La puerta presenta tres posiciones de alargue, 30 grados, 48 grados y 65 grados, que permite tener un mejor acceso para los pasajeros. Ahora cuenta con un mayor porcentaje de acero resistente que la versión anterior, haciendo de la conducción más estable y segura gracias a la rigidez de su chasis. La parte trasera del nuevo I-20 Active presenta un spoiler con tercera luz de freno, faros tridimensionales futuristas, reflectores y la luz de retroceso. Con un cobertor de maletera presenta una capacidad de 285 litros y la segunda fila es completamente abatible. En la parte izquierda podemos tener los controladores de los espejos eléctricos, las lunas eléctricas y el bloqueo para la seguridad de las lunas. El timón es ajustable tanto en altura y en profundidad. Con controles de audio y controles de computadora de viaje al volante. También presenta un tacómetro, un velocímetro y un display donde podemos observar las diferentes funciones de la computadora de viaje. En la parte central de la consola tenemos un reproductor multimedia de 7 pulgadas, que reproduce DVD, MP3, entrada USB, auxiliar también. Seguido un poco más abajo de los controladores del aire acondicionado, que presenta cuatro niveles de aire acondicionado. En la parte más abajo un cargador de 12 voltios con el encendedor. Se presenta tanto en caja mecánica de 6 velocidades y también en caja automática. Se presenta una guantera aclimatizada con un cable USB. En la parte superior presenta parasoles, portalentes y el tema de las luces interiores. Terminando con lo que es seguridad, con una doble bolsa de aire, piloto y copiloto. Gracias amigo de Todo Autos, espero que les haya gustado esta presentación. Nos encontramos en Avenida del Ejército 1200, donde podrán solicitar una prueba de manejo y sentir la comodidad de este nuevo I-20. ¡Gracias!